Bueno, lo que pasa que tú me estabas diciendo acerca de Jack Kelly, y bueno, para que alguna persona entienda que Jack Kelly, básicamente, es una persona que yo en lo personal le atributo algo que lo entiendo yo de esta forma, que él hizo un, él era el editor de la revista, o sea, el dueño de la revista, Sporting Dog Journal, el que ponía, decía y decidía todo. Al hacer esas cosas, él creó una norma de lo que se consideraba un perro campeón, de lo que consideraba un perro ROM, un AROEM, un productor Register of Merit, en lo que se consideraba un campeón, un gran campeón, los requisitos mínimos, o los que eran necesarios para tú ser esas cosas. Te doy un ejemplo perfecto. ¿Te lo ayudó a organizar y poner la importancia a los méritos? No, él no reorganizó. Déjenme la corrijo. Él organizó. Él creó la ley del tablero. Yo lo llamo en inglés, se llama the scoreboard. En inglés dice un dicho que dice, si tú quieres saber cómo tú estás dentro del partido, si te va bien, no es cómo tú te sientas, cómo tus sentimientos se sientan, es lo que el tablero dice, la ley del tablero. Mira el tablero, cuando hay un partido de básquetbol, por ejemplo, hay un tablero que dice un equipo tiene tantas canastas. Cuando tú lo ves, si tú tienes 25 puntos en contra, tú estás perdiendo el partido. Si tú tienes 25 puntos a favor, tú vas ganando el partido. Si al final de la temporada tú tienes más partidos ganados, más todos, pues tú vas mejor que los demás, porque es una competencia. Y repito lo que no se ha dicho nunca en la raza, en los escritos del American Peer Book Terrier, lo cual yo encuentro que es una parte fundamental poder explicarlo, porque cuando tú lo logras entender, tú entiendes que el American Peer Book Terrier, ese nombre que llaman pitbull, que significa no te rindas, compite duro, sé fuerte, eso solo existe dentro de la raza, porque la raza tiene un componente de competencia y superioridad. O sea que la raza no tiene el sentimiento de las otras razas que tienen igualdad. No puedes confundir lo que se llama la consistencia en performance con ser iguales como un cortagalletas. Tú sabes cómo es un cookie cutter, aquel que cocina y hace galletitas, que coge y marca, todas son igualitas las galletas, ¿no? No, el APBT no tiene eso, por eso los perros de los 1800 y los perros de los 1940 y los de los 60 son diferentes. Si tú vas a ver los perros de 1900, 1800, son unos perros que parecen completamente criollos. Es más, tienen aquel look de criollo que es el look de un bully hoy o de un perro maloso, de esos perros band dogs que son una mezcla de razas a lo tonto. No hay lo que le llamo yo el pascón o el afinador, que es cuando aquel hombre mete 30, 40 años de su vida en afinar y crear una sangre, lo que le llaman en inglés los bloodlines, donde existe un grupo de personas que trabajan buscando ciertas características que van a mejorar la raza, ¿me entiendes? En cada generación. Claro, claro, en cada cruza. Y van buscando mejores perros para poder cruzar la mejor hembra con el mejor macho. Y es por eso que el mejor macho es la raza y la mejor hembra es la raza. Para mí fue claro como el día cuando en 1996, ya Mayday estaba en el 93, pero cuando Mayday en el 96 salió en la cobertura de esa revista de Jack Kelly, como el gran campeón perro del año. Él, que fue un fenómeno. Me recuerdo yo estando en el Grand Concourse de New York. Estoy hablando yo, ¿qué? ¿Cuántos años atrás? Está ahí, puta, estamos hablando casi 28 años atrás. Y estamos en el Grand Concourse. Y yo tengo las manos mordidas, las dos manos con gaza. Y me dice mi amigo, me dice, metemos en el Bayman con todos los amaiquinos, rastas. Había un cabrón que se llamaba Mark Headbanger. Lo van a ver en las revistas. El Mark Headbanger apostó en contra de Mayday y perdió en contra de Mayday. Y para él quería hacer una revancha supuestamente contra Mayday, ganándole que a Chanel no se iba a hacer Grand Champion. Y ya estaba ahí, estábamos metidos ahí. Y viene la Chanel y estamos perdiendo de atrás para el frente. Y aquel cabrón, amigo, que no quise el nombre de él, porque no tiene el nombre de él, es una de esos. Él viene y me dice, chico, aposté 9 mil dólares que no tengo. Si no ganamos, vamos a morir aquí adentro. Yo no tengo un dólar apostado. ¿Me entiendes en eso? Pero yo soy un soltador del carajo, natural, nacido ya con ese regalo de saber soltar. Y me tienen de soltador a mí. Y entonces vengo y empiezo, y empiezo las perras. Y en un año, le pongo la perra en el pescuezo, así. La dejo que se venga y se la pongo en el pescuezo. Y la Chanel entró en el pescuezo y de ahí no salió. Y ganamos y todos los negros, ¡Bamba clap! ¡Bamba clap! ¡Pussy clap! Y entonces, me dice, el angelito me dice, vamos a llamar el angelito, el angelito viene y me dice, chico, cabrón, me salvaste la vida. Y entonces, el cubano, el, ¿cómo se llama? El Bronx, el famosísimo cubano, el Latin Connections. ¡Cagado! ¡Cagado! Éramos tres latinos, un cubano, un boricua y un catracho. Y sacamos esa mierda de los jamaiquinos que estaban con pistolas, con todo hasta la mierda. Y lo sacamos. ¿Y ustedes tenían que...? ¡Nada! ¡Ni un cuchillo! Estos cabrones pueden la presión sobre mí, sobre la perra, ¿me entiendes? Pero salimos después de haber ganado, a atender la perra, rapidito, rapidito, porque Honch, con Big Apple, Ralph, están yendo en el otro lado de Grand Concord. Nosotros estamos en el lado del Turn Avenue. Y esto estaba en el lado de Jerome, al lado de lo que era el Old Jack Mysterio. Y nosotros vamos para allá, y ahí yo veo a Honch ganar. Entonces, en una sola noche, se hizo Honch campeón y Chanel campeón. Pero cada Sporting Dog Journal, había campeones de Mayday tumbándole el culo a alguien. Estaba el tipo este, que era editor del Dog Time, que lo retiró una hija de Mayday. Y hasta el Fat Bill, tenía una perra que le creo que le llamaban Grand Champion. ¿Qué me recuerda el nombre de esas perras? Y vino la hermana Maymay, lo retiró. Entonces, esa gente que tenían perros negros, y que habían cruzado perros por 30 años, por 40 años, cómodos, jodiendo con perros satos, negros. Son satos, ¿no? Que los gilan. Tú lees las historias de los perros Bullison, por ejemplo. Bullison, su primera vez que salió el nivel chabelón. Un perro 42 libras en contra de él, y él es un 50. Cosas ridículas. Y tú ves que el Eli Jr., que es donde sacaron toda la línea de los perros Eli. El papá de Bullison y de Eli, es un perro parado en las manos de Floyd Woodrow. Pero estos cabrones deciden de ahí sacar una línea de perros. Y por ahí se fueron, valiéndole verga. El Snurri se paró dos veces. El Rascal se paró. Vin Decatur se paró. Y la línea de todos los parados que fueron cruzados para hacer los tales. Game Dog, Game, Game Dog, Dogman, la verga. Son bastantes. Pero lo que hizo Víctor cambió todo. Porque tú tenías a Hollisworth, que no era famoso, que realmente no hizo nada grande, pero era un hombre que era íntegro en términos a lo que él quería y respetaba lo que era la palabra coraje y game-ness. Y cuando él fue a la casa de John Beame S.T.P., que hasta ese momento era el mejor de la historia, cuando él fue a esa casa, él logró ver, él quería cruzar contra el perro que era de sangre, Bolio. Y el perro que él quería, era un Toonstone Bolio, no era Grand Champion Bug. Y le ofrecieron a Grand Champion Bug, pero él sabía que Bug había dado un par de chiaditas, pero no fueron las chiaditas, fueron los turns que hizo. Hizo un par de feos. Y este hombre no buscaba a Mickey Mouse. No buscaba a Mickey Mouse. Y ya había salido de Perros Negros porque era amigo de Mountain Men, su hijo, el hijo de Hollisworth, que se llama Ernie Jr. y yo hablamos hace unos años, como por un mes entero pasamos hablando y me contaba la historia de su papá cuando era amigo de Mountain Men. Y dijo, mi papá iba con unos perros que ganábamos 1 a 2 y después el perro rajado, rajado, rajado. Y cuando nos metimos con los rojos que venían de Toonstone, de los perros que supuestamente son de Tooth, pero que realmente vienen de, ¿cómo se llama? de Ferguson Centerpit. De ahí sacaron unos perros finos, 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 al huaso, a la médula. Y de ahí Hollisworth dijo, esto es lo que yo quiero. Y cuando él fue, dijo, no, no quiero ese. Hay uno que tiene tres patas que me dijeron que es fino hasta los huevos. Ah, no, pero ese perro no es como este, este gran campeón. No me importa, quiero el fino. Y cogió ese fino, probado, y no por un tonto, pero de alto nivel, porque cualquier tonto dice que su perro es fino, pero el que dice que el perro es fino no es nadie. Y ahí también no vale chacleta, cabrón. O sea, tú no eres un evaluador, tu opinión no vale verga. Estos cabrones son demasiado, ¿cómo se dice? Son creídos, son muy creídos, que creen que ellos, que la opinión de ellos vale. No, 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 mi amigo, es en otro nivel en el cual usted no ha estado ni va a estar. Es escuchar la opinión de Michael Jordan. Claro, claro, tú no vas a escuchar la opinión de uno que está con una pelota de básquetbol ahí en la plaza y dice, no, yo vengo a esta plaza, aquí ya vengo por 40 años, mi hermano, estoy aquí en esta plaza jugando con esta pelota, la pelota de básquetbol profesional. No, 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 queremos saber de Michael Jordan. Claro. Bájale ahí un poquito a la velocidad. Ok, y entonces, cuando tú vienes y tú te montas en ese tipo de decisiones y después un Víctor de la Vida, un ecuatoriano de alto nivel, inteligente, empresario, millonario, con visión, lleva Mayday a cinco estados de Estados Unidos en aquella época. No se conformó en tener el perro, decir, voy a cruzar a ese perro porque él viene de Hollisworth. No, decidió hacer la carrera, carrera bien hecha, pero Yellow era más famoso que Hollisworth. ¿Sabes eso? Sí, Yellow era el perro. Y ese se convirtió en el mejor hijo de Yellow, el Mayday. Entonces, cuando Mayday llegó, como yo lo he describido o descrito, no sé cómo es la palabra en español, era un asteroide de otro planeta, de otro universo que entró dentro de los perros y todo el mundo, por eso la página de Southern Kennels, original, no los payasos esos, ladrones de Facebook, los scammers, pero la original de que es de Víctor, ahí salía en esa página, para que escuches esto, salían perras de todos los bloodlines porque todo el mundo quería que Mayday fuera cruzado y la gente en Estados Unidos que tenía un nombre decente y que eran famosos, respetables en ese momento, le mandaban perras a Víctor gratis y esas perras entraban en ese plantel de Víctor para hacer cruzas con Mayday. Y ese fue el programa que él hizo, lo cual yo no concordé con el plan porque ahí había mucha, no había orden, ahí era un bloodline con un bloodline, no había lo que yo busco, el mejor de ese bloodline, afinar un poco más, pasar el pascón un poco más, un filtro más fuerte, ¿me entiendes? Un sistema de filtraje más fuerte, pero al final y al cabo, lo que se hizo fue galáctico y lo que Mayday hizo, Mayday cambió todo. Entonces, cuando tú vienes, vamos a volver a la, I'm sorry, di lo que vas a decir. Mayday llegó en la época que todo el mundo estaba deslumbrado con esos perros negros. Ahora te voy a explicar yo. Muy agresivos, rápidos, pero esos perros tenían un problema, que cuando se encontraban con un tipo de challenge, se rajaban. Pero no solamente eso, esos perros tenían un problema, que esos perros, la gran mayoría, que eran supuestamente de que bocones, eran, le faltaban otras dimensiones, las cuales no las quiero hablar porque sería educando demasiado y no quiero educar tanto, pero le faltaban otras dimensiones que, por ejemplo, Ciega tiene, que Batman tiene, le faltaban esas dimensiones, pero esto será todo, era Boca y Game, eso era todo lo que hablábamos. Entonces, ¿qué pasó con Mayday, que Mayday cambió todo? Pero no todos los perros Mayday fueron de excelencia o de mi gusto, porque, precisamente eso, porque había mucha influencia de lo que es las masas y lo que esto mantenía, a mí no me interesaba eso, yo quería afinar el Pascón un poco más, más crítico, más clínico y ahora, volviendo a Jack Kelly, y ahí empezamos Jack Kelly, Jack Kelly, la gente no sabe lo grande que es Jack Kelly en términos, él no era un dogman, él era un gambler, pelea perros, que le gustaba el acto de los perros peleando, no tenía visión de una familia de perros, no tenía visión del perro volviendo al hogar, a la casa y siendo una mascota, no tenía, esa área sí tenía, ¿Esa tenía? Sí. Ah, ok, bueno, yo nunca leí los libros de él, no sé, tú vas a saber más que yo, pero lo que yo entiendo, pero lo que él hizo para la raza en general fue establecer esa ley del tablero y Mayday cumplió el trabajo de Jack Kelly y sirvió para Mayday porque, porque tú no tienes idea de lo que Jack Kelly hizo y la gente no sabe de Jack Kelly porque la mayoría son una bola de pendejos que solo escuchan lo que le dijo otro idiota y ahora aquí están aprendiendo y van a empezar a hablar los maestros pero tienes que entender que cuando, cuando Holly Swart y cuando Víctor tenía a sus perros que también eran negros de butro y todas esas cosas, yo tengo que hablar a Víctor para decir eso. Usted me adelanta porque estás leyendo las vainas en la mierda, yo ya la sé, yo ya la sé de la boca. ¿Ya sabía eso? ¿Cómo no lo voy a saber yo, Maji? Yo te decía que yo ya sabía. Yo sabía también, pues directamente de la boca de Víctor. Correcto, yo también. Ah, aunque se me olvidaba que te invité a esa conversación. Entonces, no, eso fue cuando él vino aquí a Brasil. No, yo me encontré con él en Miami. Ah, en Miami. Ah, no, no, eso yo lo sé de más antes. Yo lo sé de más antes. Pero bueno, vamos al tema. él me dice, mira, me dice, yo estaba en la cima, yo tenía una casa en Miami antes del huracán Andrew, tenía esto, tiene lo otro. Perros negros. Sí, perros negros. Y ahí llegó, creyó, con Jack Kelly, a la casa de Víctor y ellos miraron el plantel de Víctor y quedaron impresionadísimos que era un millonario ecuatoriano, americano, que no se puede confundir porque el día que es ecuatoriano no quiere decir que todos los ecuatorianos están a ese nivel. El Víctor es una isla en su país. Es más, no habla con perre, con gente que llaman perreo, que no son perreros, no habla con gente con perros. Pero bueno, este señor, Víctor, estaba ahí cuando a Jack Kelly lo llaman y le dicen que Hollingsworth quiere vender sus mejores perros. Él había, tenía cáncer y había estado soltando algunos perritos Hollingsworth de él a diferentes personas. Esto ya era, o sea, por ejemplo, el Farron, el que tenía ese, hizo el libro ese de Complete Game Dogs y todo eso, el llaman Wilds y Kenos. Había tenido los perritos de él y él cuenta cómo la cagó porque dice que lo trató a esos perros como perros y él falló y después los que le compraron a esos perros de él volvieron y le comieron las nalguitas. Entonces, porque no tenía paciencia, ¿no? Le faltaba aquel perrerismo. Entonces, pero, y otros tenían algunos perritos, por ejemplo, el chiquito este, el polaco ahí de, 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 cómo se llama, de Long Island de donde yo saqué a Cheyenne tenía Bull y, 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 y gente es así, ¿no? Pero, llama a Jack Kelly, este, quiero un hombre que tenga la plata ya. Yo me muero en dos semanas y quiero que el hombre venga para acá y me entregue cinco mil dólares. Allá llegó Víctor Eckhart en una van blanca a recoger los perros y el viejito le lloraba, lloraba, cuando le llevaron a su perro, me cuenta Víctor que llorando con lágrimas y dice que la esposa de él le dijo, por favor, déjalo que se quede con Redman, por favor, porque esto se me muere antes del tiempo y le dejaron a Redman. Víctor ya pagado, era del Redman y de ahí se llevó él a Dolly y a Mayday de cachorrón, se los llevaron, pero Hollingsworth le contaba a Víctor que el Mayday cogía a los perros desde chiquitos, desde tres, cuatro meses, se los ponía patas arriba. Sí, Mayday ya tenía su nombre, ya era Mayday, el que le dio el nombre de Mayday fue Hollingsworth, pero Víctor fue un hombre honorable que le dio, que no escondió que Mayday era de Hollingsworth, porque Hollingsworth realmente no era famoso, quien lo hizo famoso a él fue él y su máxima expresión es Mayday, inclusive es muy chistoso que la gente dice estos son Mayday Dogs y estos son Hollingsworth Dogs y a veces hay gente que dice son mejores estos, no, si el perro de Hollingsworth era Mayday y el mejor perro de Víctor también fue Mayday, o sea, fue una magia de un gran perro llamado Hielo con una gran perra llamada Dolly con decisiones como en las que tomé yo cuando compré a Cheyenne, como en las que yo tomé de no cruzar con Barracuda, pero cruzar con Ronin, macho one time winner, hijo de gran champion Mayday, son decisiones clave, tú tienes que tener un sentido dentro de ti para poder navegar y hacer esas cosas, pero volviendo a la ley del tablero, la ley del tablero se aplicó en ese perro que llegó a manos de Víctor a través de una llamada de Jack Kelly y ahí la importancia de Jack Kelly en muchas diferentes formas y Jack Kelly pone en su revista aquel perrito que fue de manos de perro del año, gran champion, Aroem, todo se aplicó en él, tú me entiendes, entonces el que obviamente ya cambió todo, estamos hablando que estamos haciendo esta grabación en el 2024, ya en todo el mundo todo se debilitó, todo, todo, una época de auge increíble que yo lo llamo la época de oro que básicamente empezó con exactamente los 90, todo lo que es los 90, infunciado, un fusible que es Mayday y después lo que son todos los hijos de Mayday llevando, cargando la raza completa con ellos y obviamente para la gente que no entiende de esto, los perros XL, los dobles XL, los azules, estas porquerías de perros que llaman pitbull, no pertenecían a esta franja, ni los perritos que son cruzados porque son de ADBA o de la UCA, eso no pertenece a esto, eso es otro, eso existía, eso estaba dentro de la categoría de AMERICA que está por China. Son perritos que no pasaron por el proceso principal, dentro del proceso principal hay otro proceso principal y después hay niveles, ¿no? Y bueno, Mayday en su momento, Mayday en su nivel, pero el por qué los cambios de colores de la raza y los cambios que los perros eran, como habíamos dicho al principio, eran de un color y fueron cambiando, en 1950 sucede un evento muy importante que es la unificación de las reglas de combate todas que gracias al ilustre del Brastrom los combinó, los llamó Cajun Rules y esos Cajun Rules cambiaron el perro que era cuerpito de barril, chaparrito, patas cortas, no cortitas como esas basuras que tienen ahora, pero más cortas, ¿no? Por un perro más atlético, ¿verdad? Y esos perros atléticos lograron subir la escala y a medida cada persona que forjó su propia línea fue implementando cosas, es muy difícil implementar algo cuando tienes mucha gente trabajando contigo, para mí se me hizo fácil y difícil al mismo tiempo y más caro porque todo lo controlé yo, entonces yo decía eso no va, no va, eso va, eso va, un dictador con propósito, en vez de una democracia donde todos tienen una opinión y eso y lo otro y se crearon perros que son superiores, no, 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 no necesitan hablar con mi partner, yo soy el partner, yo soy todo, yo soy el partner, yo soy el partner, ¿entiendes? Entonces, es increíble que la ley del tablero formó eso, ya todo eso se cayó, eso como, como dijéramos que todas las pistas de la F1, de la, de la, de la Indianápolis, alemán, fueran destruidas y todo el mundo lo que tiene son taxis de Nueva York ahora y que va a ser el Grand Champion de las carreras de los taxis, dos taxistas corriendo ahí en calles llenas de hoyos y en caminos de lodo, gané cinco, soy Grand Champion, no, vete a la verga, cabrón, si ya, ya lo, ya lo, lo bueno ya pasó, ya lo que queda aquí son las sobras, son los gargajos, son las, las cosas diluidas, lo que ya no se quiere, la gente buena salió, ya se fue y lo que son, lo que están ahora son pretenciosos y dilusos, por eso yo le digo a la gente y ahí va el por eso, por eso yo le digo a la gente no se metan a ese rollo porque nunca, jamás van a llegar a un nivel importante, ¿qué significa? lo demás no importa, si no eres relevante, no, es mucho mejor ser un dueño de un perro que viene del nivel más chingón, más cabrón y decir tú, lo logré, aquí tengo el Bugatti, lo voy a disfrutar, es una gran mascota, no voy a romper las leyes de ningún país, lo voy a disfrutar porque al final al cabo, siempre se quiso hacer un mejor perro, ¿no? y al final al cabo, ¿de qué te sirve que sea el mejor perro si tú no te lo puedes llevar para tu casa y que tu familia lo disfrute y disfrute la nobleza de ese perro? ¿de qué te sirve? yo logré hacer eso porque 34 años atrás yo tomé los mejores perros de las mejores cinco líneas que estaban triunfando y dentro de esas líneas encontré los mejores que eran de esas líneas y a esos perros los cogí los mezclé los desarrollé en otro nivel en otro plantel más alto y ahí creé nombres de perros famosos y ellos los crucé entre los mismos y fui subiendo otro nivel más otro nivel más y al llegar a ese apex que es el apex de la raza si cuando usted habla de otro nivel más es porque no existía ese nivel ningún perrero de Estados Unidos salió de las Américas claro muchos fueron para México y fueron para México los mexicanos para Estados Unidos Canadá alguna cosa así pero no no existió un perrero de las Américas yendo para Europa a competir o a China yendo para USA vende perros si fueron vende perros fueron pasear a pasear tomarse fotos y a vender un perro de mirones de mirones o porque la mujer mía es china y voy para allá porque la mujer me llevó yo fui con los cojones los cojones en la mesa y aquí están los huevos déjame te los pongo aquí vaya espesa los cabrón pero estoy diciendo yo que eso hizo que los perros siempre fueran mejorando e hiciéramos mejores perros entonces la diferencia entre un perro de Chico López y un perro de un chabacán que es el mejor vende perros de Estados Unidos de perros negros de perros de cualquier color o cualquier verga y que la gente habla de él llevo un ejemplo para que tú hablas por ejemplo el perro ese es el tal el negro hablando con cuando Bagman se hizo campeón se hizo dos veces ganador allá en en México hablando con una competencia dura de carrera hablando con Cardenas allá en México antes de que se muriera descansa en paz el señor Cardenas un gran mexicano un señor perrero un hombre un licenciado un hombre cabal en México tuvo una ronda de buenos hombres por mucho tiempo y él era uno de esos y Cardenas dice estaba contando ahí una mesa redonda varios varias personas sí 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 dice no 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 dice no alguien le preguntó al negro yo estaba parado ahí nada más junto con ellos y porque yo no no estoy involucrado en sus perros o me vale verga no voy a preguntar por nada yo realmente estaba ahí porque acababa de ganar me dieron el best-in-show y él me estaba inclusive él me estaba saludando yo ya me había ido y me llamaron porque me quería saludar no había tenido oportunidad de saludarlo y un señor alto y hablamos un poquito y la gente se fue acercando uno de los que se acercó le preguntó de ese perro el negro dice mira yo te voy a decir la verdad el perro tan negro ese que dice que es campeón ese perro me lo iban a comprar y de repente recibió una llamada de Estados Unidos de ese hombre que no quiero decir el nombre del payaso vende perros y que dijo que lo quería comprar y yo le dije ya está vendido y metí un número sin andar con muchas cosas que era cuatro veces más de lo que yo le había vendido o sea el otro no me había pagado yo iba a venir a buscarle para mí y lo llamé le dije no vengas porque ya lo vendí por mucho más si tú me das la cantidad que yo quiero que me estaba ofreciendo te lo vendo a ti pero van a venir a buscarlo ya la persona dijo no, no, no lo quiero ok supuestamente que por pedir vino llegó alguien a recoger la yarda dice que él no fue a recogerlo con el señor que el trabajador del se lo dio y que una persona que se mete en internet no había social media no había teléfono solar nada de esa mierda lo llama y le dice el perro salió de aquí cero winner cero ganador al nomás llegar a Estados Unidos cruzó la border le dieron la mira le dieron su visa y el perro es campeón llegó a la página internet subido como campeón entonces y así han pasado yo te digo porque la gente no sabe que a mí a mí me llaman estos estos morenos los mayetes de ahí Estados Unidos y me llaman para decirme que el tío estuvieron un tal perro con ese señor y tal cosa y que el perro realmente no era bueno y que él se los pidió para atrás se los compró y los usó de stock eso es común la cantidad para mí yo me quedo perplejo porque por ejemplo para mí yo recuerdo que yo pensaba porque te recuerdas cuando yo estaba con la gente esa de macho box que vivíamos en la misma ciudad y tenían ese perro este cabrón este moleque el niño de manos pintadas hablaba como que era una eminencia pero nadie le preguntaba que tú has hecho cabrón y entonces tú tenías por ejemplo había gente que había hecho un gran campeón o había hecho algo y se quedaban de boca abierta y entonces es como un encantador de culebras tú me entiendes y yo decía me acuerdo que había un señor que se llamaba John High Performance un moreno de allá de creo que era de Pensilvania y un día le pregunté yo le digo oye tú compraste este perro sí sí yo le digo tú no te das cuenta que este man es un hondón nadie cabrón y que ese perro que tú compraste desde el cual tú compraste yo yo lo miré parado cabrón ¿cómo? yo cabrón yo lo vi parado ese motherfucker y entonces cuando tú te vienes vas a ver que la gente es tan débil y es tan estúpida y cuando tienen a la verdad enfrente de ellos pero no queremos a Cristo no, 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 no queremos a Cristo es increíble yo te digo la verdad pero bueno volviendo al tema de lo que fue Jaquel yo pienso que la gente que tiene perros hoy en día de alguna calidad en alguna forma le deben algo Jaquel para ser un grand champion si tú no le ganaste a un campeón o a dos veces dos ganadores tú no eres grand champion eso descalifica a la tal leyenda esa de Sudamérica que es negro que es grand champion porque obviamente no, 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 no el papá el papá el papá le ganó creo que a una vez perdedor tres veces no ganadores y una vez una vez ganador y el hijo pues también el hijo ganó a uno que era dos veces perdedor si los otros que se fueron quitando el que saltó la valla y los otros que se pararon para hacerlo cuando tú vienes y tú pesas eso todo es una balanza tú te das cuenta que no tienes ni mierda y esas entusas son las que se enojan cuando oigan que yo hablo de esa forma ay Dios mío le tocaron la vena a estos cabrones lo que pasa que sabes que pasa todo el problema es que una persona que tiene un cierto nivel pregunta la opinión de nosotros que estamos en el más alto nivel entonces para ellos a lo mejor esos perros son los mejores de la vida porque ellos están y allá va comparado con qué están comparando con lo que tienen la opción compra un bully o compra un perro de esta línea y tú sabes que a uno de estos cabrones lo que más los enoja que me han pedido perros a mí y no les he querido vender y eso eso les puncha las llantas porque dice me nega de las personas que están enojadas es porque el mayor el sentimiento más fuerte fuerte es la reyección ¿cómo se llama? ¿cómo se llama reyección? reyección no, no en español no, en español tiene otra palabra cuando eres desechado no, reyección no existe en inglés en español eres desechado cuando no te aceptan cuando cuando te dicen no, usted no puede trabajar entonces cuando no se les trabaja con ellos entonces dicen coño pero es que hay mucha gente que me ha hecho eso y tú me dices que los tíos son los mejores escucho lo que tú dices lo chequeo lo verifico lo estudio y sí tienes razón pero al final no me quieres vender a un perro a mí entonces me deja aguantándome la pija nada más en el aire pero lo que pasa es que como tú ya tienes tu mente llena de información pantanera y tú tienes ya una cultura de pantanero y tus valores son valores de pantano tu formación dentro de la de la raza es ya corrupta por una comunidad de perdedores de perdedores que se dicen ser dogmen pero que nunca entendieron que la palabra dogmen es una palabra que es un título que tú lo ganas cuando tú has tenido cierto nivel de triunfo dentro de la raza y tienes una cantidad de impacto positivo dentro de la raza porque el dogman es un elemento de positivismo de agregar valor no es una participación dentro de una comunidad de peleaperros o no es un título que usted se da o no es un título que usted se da usted es un título que usted lo gana usted lo gana porque usted es una prueba por eso en las revistas viejas de los puritos que yo en los 70 decía hello to all the dog fanciers ahí lo decía dog fanciers no eran dogmen entiende la gran mayoría de los que que leía en la revista no decía hello to all the dogmen no decía eso decía saludos para todos los fanáticos de los perros correcto y una cosa que te voy a decir lo siguiente muchas personas vienen y dicen oh chicos pero yo soy una buena persona pero lo que pasa es que el sistema ya está comprometido claro es como un político que dice yo soy una buena persona y entra para la política pero el sistema ya te jodiste el sistema está tan está tan canceroso canceroso que el cara no logra que la persona la persona no logra hacer una cosa buena una persona que se dice oh yo soy una persona buena pero viene y recibe un perro que es tan que es tan inaccesible y ahí vienen los amiguitos que se brotan de la tierra porque no tiene a nadie pero ahora tiene un perro de Chico López entonces los amigos brotan de la tierra gente que en que ni le daba la bola y ahora se hace famoso ese hombre solo para meter la verga ese hombre se hace famoso y no resiste a la presión social no resiste los caras le quieren dar las hermanas las personas los caras no entienden no entiende lo que es cara la gente usted lo confunde cuando te habla las personas las personas los amigos le quieren dar la hermana le quieren dar un carro le quieren dar pollo le quieren dar eso y esta persona no logra porque la presión de querer está y cerrar se cuitean su palabra se cuitean lo que dijeron antes no le voy a 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 porque la presión social y el sistema ya está comprometido eso es así yo me recuerdo cuando estaba en méxico y me quedé no los muchachos que tú sabes que cuando cuando quieren algo de ti son todos amigos tuyos te dan la casa y como te decían bien humildes bien amistosos bien buena gente son ángeles dios mío que gente tan buena dices tú y ya me ha tocado a mí que yo yo soy así medio poético y me inspiro en las cosas y digo ay que gente tan buena que esto y lo otro para tú después ya es una sorpresa como ese cabrón que me dijo sabes que mi hermana le cae bien si tú te la quieres trabar trabate a mi hermana y entonces y no espérate me han dicho este es mi cuarto yo duermo aquí porque te la doy la cama a ti es increíble y tú tú te sientes honorado con el sistema pero lo que quieren es saber los secretos que tienes tú de entrenamiento de cruzar de esto y lo otro y sacarte los perros como yo no di mucho entonces me robaron los perros entiende y este muchacho cuando llegó al Brasil allá aquí hay gente de San Pablo que había uno de los americanos que este americano cayó ahí por pendejo porque tiene un perro mío y el perro le salió de otro nivel el americano y dice bueno unos brasileños ahí online le dijeron no chicos aquí no es nadie aquí nosotros lo pasamos obviamente cualquier payaso dice eso Brasil es el país del mentiroso es increíble no no es que la mentira no tiene no tiene límite la mentira del brasileño yo me recuerdo este brasileño que mentía tanto cuando yo llegué a Belén que solo por impresionarme había un grupo y entramos a un lugar que yo nunca había visto estas cosas si habían 500 700 personas 1000 personas que se contagian ahí y las chicas bien bonitas caminando y venían todos en una en una fila y hacían besos trabados de lengua con cualquier cabrón y entonces estos hicieron un puntaje vamos chicos vamos a demostrar a chicos quién es el más cabrón aquí porque el chico es papá machuca y es un cabrón entonces vamos a ver acá dice dice no dice las putas están diciendo que el chico es el number one entonces vamos a mostrar este cabrón que es dice un cabrón chicos pero estamos iguales aquí el empate yo beso que tal si yo beso un veado un maricón dice no dejo doble puntaje yo por joderlo le digo sí triple puntaje pero tiene que ser un veado bien feo con barba y toda verga y entonces esto empiezan a besar hombres y eran hombres que tenían familias mujeres y niños entiendes ahí en Brasil y que el que no la verga y esto supuestamente dice perrero de internet y de ADBA sabe como se llamaba este cabrón en el internet se llamaba Carver si o sea se ponía de Carver creo que se mató el nombre Carver se ponía el nombre o sea la apellida era Carver entiendes eso era él en el internet ahí en el ese se llamaba MSM no existía no existía Facebook nada no existía Facebook nada de eso y este dando lengua con un pato de barba yo me quedé impresionado wow estos brasileños no tienen madre todos los brasileños son mentirosos y este morenazo va para allá a un lugar donde se metió un problema yo como yo estoy retirado no sé nada de esas cosas yo sé hasta después entonces lo antes de que se jodieran él dice todo lo que miré fue basura dice cosas normales regulares a malas basura nivel bien cabrón gente muy como muy felices y muy acelerados en lo que tienen pero digo después están acelerados con esta mierda de perro que tienen dice él pero cuando miré uno que era cabrón era un chico que vino de México un gordito panzón pansehuevo y bigote y le pregunté que si lo vendía y me dijo que dependía cuánto le ofrecieran y le dijo de qué cuál es el pedido cómo está cruzado y le dijo exactamente así esto viene de los perros que le robé a Chico López directamente pero nosotros ya sabíamos nosotros ya sabíamos que le había robado claro entonces cuando este morenazo me cuenta eso a mí que al final el morenazo regresó se divorció de su mujer y todo y ya el tipo está de empresario nada más el morenazo me dice es increíble todo lo que tú me dijiste todo lo que tú me dijiste yo logré ver la cultura de Brasil que de la gente o sea no la gente o robados claro y después dicen yo los mire que son nivel bajo que son gente nivel vagabundo y que esto es una cosa de un asco entonces él decidió salirse por completo de los perros se salió pero a ese nivel es que estamos hablando que han llegado la gente de bajo nivel el mundo de los perros es un mundo sucio la gente buena se salió de los perros los amigos esos conocí en Atlanta el otro día que se salieron de los perros ellos me dijeron nosotros nos salimos porque no después de 20 años solo encontramos basura tras basura tras basura mira es el libro de Jack Kelly él habla Jack Kelly habla de tantos perros que él compró y vendió este hombre pasó yo estoy en el capítulo tercer capítulo y ese hombre ya entró y salió de más de 50 perros pero tú quieres que yo te cuente una más nueva pero tú quieres que te cuente una más nueva escúcheme él era amigo de Pittsburgh y él tenía contacto directo de la familia Kobe en esa época el papá Kobe ya había muerto pero tenía el contacto del hijo que se llama Mike Kobe y compró perros directos de esa gente y no le servieron a 50 perros compre sale compre sale compre sale compre sale hasta te lo supe estos perros de Bob Hefford le compró y dijo estas las porquerías pero es que cuando en esa época de él que él estaba en los 60 y los 70 cuando él ya había él volvió muy atrás tú no puedes ir muy atrás a la sangre tú tienes que ir donde están los perros más concurrentes de ese momento y que son los mejores y que son un nivel más alto y él es ahí donde él reacciona y después decide trabajar con Crenshaw decide trabajar con otra gente y ahí él llegó a otro nivel porque la raza sí dio un salto por el criminal que era y tramposo que era y mentiroso que era pero tenía un ojo que se lo dio Dios que era Carver Carver te decía que era un pedirí no eres el pedirí pero Carver te daba un perro bueno inclusive mirando las entrevistas de Domi Field de Pete's Park de esa época dice que existió una era esta conversación es histórica solo tocando historia porque estamos escribiendo libros y hasta cierto punto al llegar a ese momento tenemos que empezar desde atrás y entonces es histórico esto no es promoviendo momento promoviendo pantano yo yo le digo a ustedes sinceramente no se metan a los perros porque lo a lo tal el pantano el juego los perros porque eso es un una es un canasto lleno de víboras culebras hay un ser humano bueno no logra triunfar ni ser feliz será la tristeza de usted para toda su vida los perros que ellos tienen son absolutamente basura se lo digo a usted son basura no tienen perros buenos no se impresione por los canales de youtube que ponen canales de que esto con el otro porque esos hombres nunca tocaron esos perros y ni nunca los vieron es simplemente morbo que pasó entonces que pasa hablando de esa de esa época él estaba estaba comentando Don Mayfield en sus entrevistas que existió la era de Carver antes de Bullison y la era de Carver después de Bullison interesante cuando tocó Bullison Bullison llegó a la casa de Morris Carver porque Bullison era de Bobby Hall y antes de perder la última ya no ya lo había vendido un amigo de un tal red no sé qué cosa dijo lo voy a vender ¿a quién? a Bullison Bobby Hall vendió a Bullison y la mitad del dueño de Bullison quería que ese perro tuviera en las manos de Morris Carver entonces Don Mayfield estaba comentando que cuando llegó Bullison ahí ya habían perros de dos años hijos de Bullison pero no estaba en la mierda de Morris Carver ellos hablan de esa de esa de esa de esa de esa de esa trampa de esa trampa que empezó después que Bullison llegó a las manos de esa cara y te voy a decir un momentito una pausa el por qué eso pasa es porque la gente que está en los perros no puede superar no tienen morales ni valores no pueden superar la tentación de hacer dinero en ventas de perros entonces cuelgan perros la gente cuelga perros y si este perro es de Bullison pero no son de Bullison y la gente los compraba y pagaba mucha plata por los perros en esa época los compraba caros y se hizo un perro de mercado y lo lo querían explotar a lo máximo que podía y todo era así salió Honey Bunch que supuestamente venía de Bullison no tuvo hijos negros y no produjo ningún perro de las líneas de Honey Bunch salieron perros negros era un Derent y todos los otros perros que sí venían de perros Bullison y de perros Eli todos salieron negros entonces ahí decía hablaba de la historia de cómo Bullison era una bomba la primera pelea con Bobby Hall no sé qué cosa más de 300 personas y eso un 42 contra un 50 un 42 contra un 50 de un nadie de un nadie de un vecino de un cabrón que se llamaba Don Malone no era no no había ni nombre una persona expresiva no había así tipo Macho Boc la primera Macho Boc sin nombre nada en aquella época esas personas no existía mucha esporte deporte entonces los caras llamaban las personas las personas llamaban a quien sabía entonces Bobby Hall llamó a Fitzpark y dijo o Don Malone Don Mayfield y dijo tengo un perro de 50 y él decía sabes qué tengo un vecino que compró un perro de no sé qué cosa no era un perrero un vecino que tiene un perro no sé qué cosa los caras no sabían ni su peso ni su propio perro llegaron con él dijeron que eran 45 y llegaron después que eran 42 correcto entonces muchas muchos de esos deportes pasaban con entrenadores que no eran dueños de los propios perros recibían los perros y el dueño decía no ese perro es un 50 pero cuando llegaba a la casa del entrenador decía no yo no logro poner ese perro ni en 45 entiendo lo que te digo entonces todo eso fue como la primera la segunda y la única que perdió fue otro perro que supuestamente era dos libras más grandes que era cinco libras su hijo era su hijo Benny Bob pero tú sabes tú sabes una anécdota que cuando vino a Brasil el señor en paz descanse Mauricio de los Ríos cuando Mauricio de los Ríos vino para acá él me contó cuando él miró ciega que dijo nunca me dio un perro ni en la yarda de Carver ni de nadie al nivel de los perros de Chico López cuando el señor de los Ríos me dijo a mí me dijo que cuando ya nadie quería bullies porque se había acabado todo se lo terminaron de dar a él por si se vivía que se quedara con él y el perro murió en armadillo dijo él él lo llegó lo llegó a tener vivo ahí por un tiempo el perro se les murió el señor mexicano tranquilo en esa época imagínense que hacían ese tipo de cosas un hijo con otro padre así que para mí no hace ningún sentido bueno le hicieron eso hablando de ese tema cuando hablé con mi amigo que yo estoy ahora este fin de semana y hablamos de historia bastante porque yo le digo bastante material para que eso le iba a su país lo traduzca a su lengua y lo pueda tener para tener algo de la historia del American People Ontario vieja lo cual no es correcta toda la historia lleva muchas pendejadas adentro y todo eso ya tú sabes muchas pendejadas pero cuando tú vienes a ver y él leyó algunas cosas ahí y me dijo yo pensé que estos cabrones eran mejores que esto esto es una mierda de nivel me dice él y le digo recuerdas cuando estábamos en como es en Polonia yo te dije que te estoy llevando a un nivel que tú nunca has visto y nunca jamás vas a ver de profesionalismo y me dijo my friend yo nunca había visto nada como las cosas que tú haces a tu nivel profesional es otro pedo es otra mierda y es así pues o sea por eso yo lo llamo el apex y después del apex definitivamente que las cosas van a bajar pero yo creo que el apex soy yo y una extensión hasta ahí y después de eso todo empieza a bajar un poco ahora en esa bajada los perros que quedaron de mí todavía siguen siendo los mejores ¿entiendes? no es una forma estúpida de pensar que ya los perros de chicos los perros no sirven porque esta gente es tonta piensan que lo que ellos hacen que lo llaman el 4x4 que son unos indios de Sudamérica o de lo que sea y que están echando perros por joder estos manes no son nadie y lo que tienen son perros ya diluidos su 4x4 nunca hizo un impacto en la raza nunca jamás en la raza fueron reconocidos por nada no hay ningún latinoamericano de todo Sudamérica que creó un impacto en la raza fuera de dos personas a alto nivel uno es Eica y el otro es López y Taís López que es la mejor perrera de Brasil yo creo que el mejor elemento que ha salido de Brasil con más gran campeones y campeones así nacida en Brasil es Taís Taís sigue siendo la mejor de toda la historia de Brasil no ha existido nadie mejor que Taís o sea Taís básicamente la eleve a un nivel donde dice la única brasileña que fue aquí que fue allá que tiene perros no hay nadie y lo digo claro en toda Sudamérica nacido en Sudamérica mejor que que Taís y obviamente no hay ningún mejor gringo en toda Sudamérica que Chico López porque de todos siguió siendo el mejor pero es interesante cuando tú empiezas a ver esas cosas y las empiezas a ver en detalles y a comparar nunca la gran mayoría fueron pocos y algunos si tuvieron perros que fueron buenos mascotas en su casa y todo especialmente los que hicieron Grand Champions algunos de ellos no fueron como Sibo que quería matarte Sibo que quería comerte o Honcho Honcho que era horrible eso también o Honcho que quería comer o usted quería comer el Morris Carver siempre tenía los perros en la casa del cuarto específico para los perros que estaba trabajando yo no sé quiero que sepan que entonces yo no lo sé porque yo no leo libros yo hice todo lo mío blanco yo cogí un papel en blanco no quiero saber lo que hizo Carver y nada lo que hice yo todo solo entonces para que tengamos entendimiento que lo que está ahí está hablando ahora son libros que ella viene leyendo para nosotros puede tener un contexto histórico antes de Chico López y poder entender eso porque para mí yo no leí nada si no esos libros son importantes para mí y son afirmaciones de lo que nosotros ya estamos haciendo se convierte en una afirmación cuando tú te das cuenta de lo que ellos hacían y lo que nosotros hacemos claro yo no necesito ver todas esas cosas porque yo lo que veo son números yo veo un número en la ley del scoreboard y si tú no hiciste esto tú dices papá tú estás más abajo tú estás más abajo entonces tenía un cuarto solo para los perros y los perros mientras estaba haciendo trabajado por él tenía ese cuarto específico cuando llegó Bullison el hombre cagado Maurice Carver así decía el hombre fue un cagado cagado porque ese perro un corte de gente y no le podía poner en una jaula porque él destruía la jaula pero muy high-minton es lo que la gente llama pero muy loco entonces cuando era transportado en el carro necesitaba una persona específica que llevara el perro que no quisiera morder a esa persona y dice dice que hay una anécdota diciendo que una de las personas que conocía a Bullison dice que el perro se acababa nada más cuando le rascaban los huevos o sea un cara que fue a entregar a Bullison Maurice Carver pasó todo el viaje rascinando los huevos de papi y Bullison para que no recibiera una pucha mordida ¿entiendes? no eso eso realmente que está cabrón está cabrón bueno vamos a hablar de los temas ahora y vamos a cortar este audio para que nosotros podamos seguir hablando temas pero usted tuvo el placer de ser una abeja porque usted es una buena persona es una abeja que está adentro aquí escuchando y aprendiendo está usted aprendiendo de los López o usted es una mosca que está metiche queriendo a ver que coge como critica aquellos sentimientos femeninos como habla mierda como regatea porque si usted habla mierda de Chico López usted es enemigo de la raza porque Chico López trabaja en el pro de la raza y si usted es en contra de Chico López usted no es un malparido hijo de puta que esté en contra de la raza si no más ni menos cabrón cójalo como usted quiera si o no me pueden contar en 123 pitbulls.com Chico López y solo estamos tocando temas históricos porque la historia ya fue hecha nosotros no la hicimos pero por lo menos la parte que estamos hablando ahora pero al final al cabo el consejo más grande que les puedo dar yo a ustedes es un consejo sincero de corazón honesto manténganse lejos de cualquier desgraciado que le diga que él es un dogman porque les están mintiendo él no es un dogman 20 30 años de recogecacas trabajando con algún perrito y si te dijo que peleó perros eso es lo que le dije un pelea perros si te dijo que cruzó perros no cruza perros si nadie lo conoce ni en la China ni en Japón ni en ningún otro lado ni en Estados Unidos lo conocerá algún pendejo más o menos pues no lo conoce ese man es un don nadie no se deje llevar de esas pendejadas váyase a la universidad váyase a la escuela hágase empresario y cuando estudie nada más un poquito cuando usted quiera tener un perro de verdad solamente lo mejor lo demás no vale nada saludos Chico López y Tai López